¡Canon! ¡Canon! ¡Deckinay no! ¡Canon! ¡Canon! ¡Shinchereban! ¡Quimi! ¡Kara! ¡Tasta! ¡Kotaeta! ¡Kara! ¡Egao! ¡Tengo que toryan! ¡Hei! ¡Kin! ¡Kin! ¡No jodeshik! ¡Shro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hallo! ¡Ahhh! Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y por qué? Si se pade bien Vamos a contar antes el capítulo número 9 de Bokutachi, que antes de empezar, creo que no va a ver el capítulo de Tokunana, bueno, del equipo 7, porque acabo de verlo y pone fila extra, o sea, en plan que va a ser como un rellenuto, o sea, va a ser un resumen, o sea, que o lo van a sacar y solo va a ser relleno, o sea, un resumen de todo que ha pasado, o no sé, pero para que no nos olvidemos, no va a ver el capítulo. Y también, de Reflex Beautiful, tampoco va a haber Reflex Beautiful esta semana, tampoco va a haber... Cuidado, ¿sabes? Ahí está. Un momento. Perdón, vale, perdonad. ¿Qué os iba a decir? Como decían, Reflex Beautiful no va a tener el capítulo tampoco la semana que viene. Por cierto, empecé a las 6, 7, y a grabar, y mirad la hora que es. No va a tener la semana que viene, bueno, la semana que viene, domingo, mañana, a ver si lo va a tener la siguiente semana, o sea, el 8 de diciembre a tener el capítulo. Y vamos a ver lo del equipo 7, si lo van a transmitir o no al capítulo. No, no lo van a transmitir, vale. Como lo estaba diciendo, es capítulo extra, no lo van a... No lo van a emitir, así que va a ser un capítulo de resumen y todo, así que no sé. Imagino que saldrá en otros lados, en inglés no lo doblan, o... O mismo sale en YouTube, en su misma página oficial, no lo sé. Pero, sí, a lo que nos centramos. Capítulo número 9. Nombra la estrella amada. X, parte 1. El capítulo número 8, pues, no me acuerdo ni qué pasó, la verdad. No me acuerdo. Si no me fui a la memoria, estaba Takamoto, fue lo de Takamoto, sí. Vale. Takamoto se siente un poco celosita de... Con la sentencia. Porque le enseñé un poco más a Lluida. A nada y todo eso, en fin. Takamoto se siente triste y todo. Por la decisión que tiene que tomar y estudiar y todo. Pero, en fin. Después, cosas bonitas nos pasan. Escogemos cosas bonitas. Takamoto se siente mi top 1, ya lo sabéis. En la lista ahora mismo, Takamoto top 1. Lo podéis ver en el capítulo de Anime Flow. Cada semana lo actualizo. En cada capítulo lo actualizo en plan ranking. Pa, 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 pa. Y ya. En fin. Entrevista tripartita en Ichinose Gakuen. La madre de Nayuki, la conseja de Nayuki, que tome el curso de su casa para que hiciera lo que quisiera. Mientras tanto, aparece un profesor de matemáticas que se reunió en el campus abierto. E invita nuevamente a Rosario al camino de las matemáticas. O sea, a Gata. Se llamaba Rei Furuhashi, el padre. Lore. Del padre Fumino. Fumino que tuvo una pelea con Zero en una entrevista partita. Ella escapó con un impulso y se quedó en la familia Yuida. Si bien tiene permiso de Hanai, la hermana, y comparte comidas con Ayuki, se siente como una vida de recién casada en algún lugar. O F. F. Me va a salir que Fumino en esta posición va a ganar sí o sí un wow de puestos en este capítulo. Vaya. Vaya. Pues aquí este es el padre de Fumino, no te puedo creer. No se parece en nada. Eh, yo he estado diciendo, Fumino y un profesor, que eso es súper raro. Si padre Fumino, no te puedo creer. Fumino son rojadas y se lo de bien recién casados. Padre mío, pues es que con razón para que se recién casados. Guau. Flipa-dos. Flipa-dos. En fin. Empezamos con el capítulo aquí, que... Mmm... Ay, Dios mío. Fumino y se sonroja, lo que pasa es que están como si estuvieran casados con Yuida. Próximamente, nombra... ¡Me cago! ¡Me cago en la puta! No me han dejado para verlo. Pero bueno, por favor. Por favor, no me odias. Próximamente, nombra X a tu estrella más querida, primera parte. La madre de... ¿De quién? La madre de Yuida, parece. Se me ha apretado, lo habéis visto, ¿no? Se me ha apretado, lo habéis visto. Vale, sale... Yuida... Bueno, Fumino, esconde a Yuida para que no se vean con algo. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Eh... ¿Y mi hogata? ¿Qué está pasando? Bueno, mi mi hogata, ¿verdad? No tengo tanto aprecio de mi hogata. No hace nada, ¿verdad? No hace falta que lo comprendáis por eso. Eh, hogata, aquí está diciendo el profesor. Esa... Como gata, yo le digo, oye, te crees que amas por Quintana, ¿vale? Es tu puto destino. Y todos estamos esperando que no ha pasado, que no, que es lo que quiera, pobrecita, en el interior, que no pasa nada. Eh, ¿esaían la científica? ¿Cómo te quiero científica? Porque no se me olvida. Me acuerdo de que se me olvida nomás. La científica, como me encantas. Haces más que un gata, perfectamente. Te cambiamos por gata y es mejor que un gata. Y el otro medio que para la guarda ayuda. Pues obviamente Yuga se vuelve loco al estar tocando su país de tallar de Fumina, de copa. Pobre cosita, pobre tablita de clanchar. En fin, vamos a ver a dónde. Vale, empezamos Fumina leyendo la carta. El padre Fumina, uuuuh. Y Ogata se tiene que hacer lo que se vaya a matar, básicamente que se vaya por ciencias y no por letras. Y el Fumina, obviamente, es cabreada. Diciendo, ¿cómo se añame, eh? Ogata se ha quedado flipando y la amiga científica de Ogata, pues, también es cabreadísimo con él. Hacen tijeras, y por favor, tú le mereces más que ella. Vale, la hermana, uuuuh, vale, es lo que parece ser que han peleado al padre Fumina. ¿Fumina? Yuga está haciendo que se quiera. Y la... suponía. ¡Dime incesto! Y la hermana está en plan de... Fumina como si estuviera casada. ¿El padre? Vale, Fumina va a gustar este capítulo mucho, por lo que Fumina yo veo que va a subir un modo de opuestas en este capítulo. Así que pues nada más, yo que lo dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias!